Vamos a pasarla bonito, y así no queremos más, y así no queremos más Y entonces nos damos una fila de besitos, y así no queremos más, y así no queremos más Eso, bonito Hoy voy a hacer una fiesta, voy a invitar a unas amigas, porque a mí no me molesta lo que la gente me diga Y cuando suene mi orquesta, todo el mundo la mano arriba, porque al que Dios se lo odió, San Pedro se lo bendiga Vamos a pasarla bonito, y así no queremos más, y así no queremos más Y entonces nos damos una fila de besitos, y así no queremos más, y así no queremos más Y yo no quiero que me quieran si lo hacen, que lo hagan de manera que me dure toda la vida entera Yo lo que quiero es un besito de tu boca, quiero mi vida, no quiero vivir la otra Y hoy vamos a pasarla bonito, recuerda que la vida es una, vamos a gozar un ratico Que yo me la vivo suave, y de poco a poquito Ay, por eso vamos a pasarla bien, por eso vamos a pasarla bonito Y vamos a pasarla bonito, y así no queremos más, y así no queremos más Y entonces nos damos una fila de besitos, y así no queremos más Y así no queremos más Ay, yo me... Oiga, vamos a pasarla bonito Puerto Rico, el del Dayán, Colombia en la casa Vamos a pasarla bonito, y así no queremos más Y así no queremos más Y entonces nos damos una fila de besitos Y así no queremos más, y así no queremos más ¡Gracias! 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 Gracias.